Aprende a cambiar estas llaves viejas por una llave nueva. Primeramente quitamos las mangueras de las llaves angulares, esto con ayuda de una llave perico. Como siguiente paso vamos a quitar las mangueras de la llave mezcladora vieja que tenemos en el lavabo. Cuando las llaves son demasiado viejas o no se les ha hecho mantenimiento, va a costar un montón de trabajo quitarlas. Como aquí en este ejemplo, tuvimos que usar demasiada fuerza para quitar estas mangueras de la llave. Ya listo, ahora vamos a quitar la llave. Para esto tuvimos que golpear un poco ya que el zarro estaba obstruyendo un poco la tuerca. Ya flojo, vamos a quitar la llave libremente. Ahora si, a la basura esa llave y vamos a poner esta llave monomando un poco más nueva. Tiene sus accesorios y todo, sacamos la llave de su bolsa, de su empaque. Vamos a colocarle las mangueras en la parte inferior. Para después colocarle los conocidos postes donde se va a sostener esta y va a apretar la llave con el lavabo. Ponemos uno, ponemos el otro. Y ahora colocamos en la parte central del lavabo. Pero antes no se nos olvide poner el empaque que va debajo entre el lavabo y la llave. Como siguiente paso, por la parte de abajo, esta trae incluida unas arandelas. Una de plástico y una de fierro. Pero una de lavabo de plástico, luego una de fierro. Y se colocan las tuercas que también trae incluido. Las tuercas van en los postes de esta llave. Como ven, aquí ya se está poniendo. Lo ponemos primeramente con la mano. Para después proceder con una llave ya sea tipo matraca o en su defecto una llave tipo T. Apretar los tornillos. Si tienes al alcance una llave 11, también. Colocamos nuevamente las mangueras. Esta vez ya son mangueras nuevas que trae incluida la llave monomando nueva. Colocamos ambas, la agua fría y el agua caliente. Caliente en la izquierda y fría en la derecha. Primeramente, para no barrar la rosca, vamos a ponerle primero con la mano. Y después apretamos con la llave perico. Solo hasta el tope. No necesita teflón en este tipo de llaves para que quede bien instalado. Y como ven, ya se hizo rápidamente el cambio de la llave monomando y ya está funcionando. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Hazmelo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.